Hola, somos la compañía Simena Carnevale y vamos a presentar nuestro espectáculo crudo todo el mes de marzo, los sábados y domingos a las 20 horas. Además, vamos a presentar ahora la programación de Teatro Cánovas y Sala Gades. Martes 4, 18.30, comenzamos con la proyección del documental Conquistando Igualdad. Entrada libre hasta completar aforo. El Teatro Cánovas ha sido muy inteligente y ha abierto una nueva sala que se llama la Sala B, que está en la primera planta, donde antes se hacían los cursos de arte escénica. Ahora vamos a poder disfrutar de un teatro distinto al que siempre hacemos en el teatro que todos conocemos, de la sala de abajo. Entonces, la compañía Teatro de los Orígenes va a estar los jueves y viernes de marzo a las 8 de la tarde con la obra Constante 013. Es una adaptación de la obra El Príncipe Constante de Calderón de la Barca. Ah, es aforo limitado. Seguimos con la Sala B. Sábados y domingos de marzo, sábados a las 5 y a las 6 y media y domingos a las 12, tenemos el Teatro para Bebé Anamacanda. Anamacanda, 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 de la compañía Línea 6. Es teatro para los sentidos de los niños y las niñas y recordá que es aforo limitado. Viernes 7 a las 21 horas, el ciclo flamenco viene del sur. Ahora presentamos Teatro para las Familias, como la compañía Pata Teatro. Hizo espectáculo El Árbol de mi Vida. Un espectáculo que habla en tono positivo, cariñoso y divertido de los recuerdos que vamos guardando a las personas con las que crecemos y todo lo que vivimos con ellos. El sábado 8 y 15 a las 6 y media y el domingo 9 y 16 a las 12. El viernes 14 a las 9 de la noche tenemos con el ciclo flamenco viene del sur a Lucía Álvarez, La Piñona, con su espectáculo La vida, la carne y la tierra. Os esperamos. Su hermana está en mi clase de teatro. Se llama Marta. Y el viernes 21, más flamenco, con Diego Carrasco y su espectáculo Jipitano. Marta. Hasta la próxima. Marta. Usted. No. Marta. Número. Siente tú y yo existe la química. Si somos esos huevos. Siente el núcleo y la corteza. Existe un gran espacio vacío. libera mi energía hacia una órbita interior y combinemos no, y combinemos no. El sábado 22 a las 6 y media y el domingo 23 a las 12 tenemos para todos los públicos el concierto de Bach a los Beatles por la Orquesta de Málaga Pro Música. Sábado 29 a las 18.30 y domingo 30 a las 12 la compañía Indigo Teatro nos trae su espectáculo Lecturita más allá de la imaginación, una obra que invita al público a adentrarse en el mundo de la imaginación de una forma activa. Música Música Música